Hola chicos, bien, como les decía anteriormente, estamos acá para apelar nuevamente a la solidaridad de los tucumanos, ya que bueno, con el inicio de este frente frío en Tucumán, la situación para las personas que viven en situación de calle se complica mucho y para eso estamos con Ezequiel Medina, que él es uno de los referentes de Un Plato Caliente, una organización sin fines de lucro que tiene por objetivo asistir durante todo el año, no solamente en época invernal, a las personas que viven en estas condiciones en la calle. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por ayudarnos a difundir. Bueno, principalmente lo que te quería preguntar es que los números oficiales dicen que las personas en situación de calle en la capital rondan alrededor de 56, ¿esto es así? No, eso es un relevamiento muy sobre lo alto. En total en San Miguel de Tucumán hay muchas más de 4.000 personas viviendo en situación de calle y me quedo recontra corto, porque las personas que están en situación de calle también no viven solamente en el microcentro, sino en los barrios como el barrio Chamartín, Juan XXIII, Villa Muñeca, entre otros. Y acá en Tucumán tenemos muchísimos barrios que están en una situación de emergencia económica o social en la cual se ve agravada la situación por el tema del consumo problemático, sobre todo de la droga y el alcohol. Dentro de las cuatro avenidas, lo que se conoce prácticamente para nuestros funcionarios como San Miguel de Tucumán, están viviendo, relevados por nosotros, personas que estén realmente en situación de calle, cerca de 100. Bien, nosotros repartimos más comida, tanto a nosotros como a los demás voluntariados, porque no solo les damos de comer a ellos, sino también a los cartoneros que encontramos trabajando de noche o a las personas que están limpiando vidrios que en sí deambulan en la calle, pero la mayoría de ellos tienen un domicilio donde vivir. No todos son de situación de calle, sí, las personas que son adultos mayores, los jóvenes que han tenido algún problema ya muy grave con el tema de las adicciones, o por historia o problemas particulares, los cuales lo ha llevado a vivir en esa condición que es inhumana. Entiendo que ustedes, la principal actividad es asistir a estas personas con comida caliente durante la noche. Ustedes, las rondas, ¿a qué hora más o menos empiezan? Bueno, nosotros salimos tres días a repartir la comida a la gente que se encuentra en situación de calle, nuestros amigos o familia, como lo llamamos nosotros. Salimos los días jueves, sábado y domingo. Comenzamos a cocinar a las 6 de la tarde y nos encontramos en la Plaza Independencia, tipo 10 de la noche. Desde allí salimos a repartir la comida. A veces nos demoramos un poquito más, porque la idea no es tan solo hacer asistir a limón, sino es charlar con ellos, poder saber cómo están, cómo han pasado el día, si tienen alguna necesidad que podamos cubrir. Nosotros en la actualidad estamos pagando el alquiler para 6 adultos mayores, que lo hacemos un bolsillo entre nosotros, o algunos tucumanos que nos dan la mano y directamente les pagan ellos con sus familias para que un adulto mayor no viva y no muera en la calle. Eran 7 hasta el día domingo, pero lamentablemente una de nuestras amigas, de las personas que más queríamos, creo que todos los voluntarios lo citan, nos ha dejado el domingo, pero bueno, el consuelo de tanto nosotros como de los demás voluntariados es que ha muerto en una cama, ha muerto tapado en una cama y no tirado en el pillo como una bolsa de basura. Y ustedes reciben ayuda de las personas que colaboran, de los tucumanos que colaboran. Exactamente, nuestro grupo en particular es un grupo sin fines de lucro, es un grupo que no tiene bandería política ni religiosa. Es un grupo en el cual intentamos hacer todo a pulmón, hacer todo entre nosotros, pero a veces nos sobrepasa como actualmente el tema de los costos de los descartables que se han ido por las nubes y estamos gastando alrededor de 6.000 pechos de descartables por noche. Son tres noches a la semana. Es mucho dinero. Para nosotros sí, porque un voluntariado es sin fines de lucro, no tenemos una ayuda económica directa de alguien en particular, sí de algunos tucumanos que se solidarizan y brindan su manera de ayudarnos de esta forma. Ezequiel, contame de qué se trata este programa Cien Mantas. Exactamente. La idea es que nadie que esté viviendo una situación de calle pase frío dentro de lo posible. Nosotros en lo que va de este año vamos entregando ya mucho más de 100 mantas. Pero bueno, la idea es reforzarlo porque en esta ola de frío que se está viniendo y que recién está por comenzar el invierno, es muy triste, muy desolador ver de noche en las condiciones en las cuales viven. Nosotros todas las noches cuando hace mucho frío salimos a ver y cuando están dormidos nosotros los hablamos para que coman y puedan tener algo en el estómago. Pero es muy dramático el hecho de que cuando no te responden de saber si estás vivo o no. Ya nos ha tocado encontrar gente fallecida en la calle y la verdad que es muy feo. Y sobre todo ya nosotros dentro de tres días cumplimos seis años con esta misión y ya es una relación de familia con alguno. Por ejemplo, la señora que falleció el domingo, muchos de los chicos la llamaban, la trataban como abuela. Una de las chicas en un momento la ha tenido viviendo en su casa. Entonces como que nos llegan, nos duelen y a veces nos desanima porque vemos de lo que hacemos, de prácticamente nada, pero para ellos significa mucho. Bien, ¿y cómo pueden hacer los tucumanos para ayudar con este programa de 100 mantas? Pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, un plato caliente o simplemente mandándonos un mensaje al 381-5660-668. Déjame decirte que esta es una de todas las actividades que tenemos. Nosotros como voluntariado damos alrededor de 3.000 platos de comida por semana. Somos el voluntariado que esto es un orgullo para todos los tucumanos, que también nuestra transparencia hace de que se pueda llegar a hacer esto porque todo lo que nos ayuda nosotros lo rendimos con factura. Somos el voluntariado a nivel país que más comida reparte sin tener una vinculación política ni religiosa y sin ser con una finalidad de lucro. Entonces eso nos pone orgulloso a nosotros como voluntarios que somos muchos gracias a Dios y sobre todo nos tendría que poner orgullosos a todos los tucumanos porque habla muy bien de la provincia en un marco de solidaridad. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Caro, José, ahí teníamos las explicaciones de Ezequiel Medina, que él es uno de los referentes de Un Plato Caliente y ya mencionó que pueden contactarse con él a través de su número de celular o a través de las redes sociales de Un Plato Caliente para poder, nada, brindar algún tipo de ayuda, ya no solamente dentro de este programa Cien Mantas, aportando frazadas, sino también material descartable o dinero para poder seguir llevando adelante esta actividad tan noble que realizan. excelente, Grace, muchas gracias. Bueno, ahí está planteada la...